El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, visitó la despensa, esto luego que se habría vencido el plazo otorgado a la comuna de Chiclayo para cumplir con la sentencia de la segunda sala civil que otorga cumplir con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil en el Mercado Modelo, cuya infraestructura estará considerada de riesgo alto. La ordenanza, el juez nos está combinando, o sea, ya esto tenemos que nosotros buscar soluciones más que todo y ya pues no solamente esta es una alternativa, estamos viendo al final de la avenida Balta parece que hay otro, también otro local parecido a este también puede ser otra alternativa y buscaremos, No, ya entonces eso también, estos alcances le haremos llegar también a la señora juez para ver que sí se está trabajando y también le haremos llegar ya a los mismos dirigentes de los ambulantes para que sean ellos los que se acerquen y coordinen con los empresarios de estos terrenos y vean la mejor forma de cómo ya buscar un lote propio o alquiler o definir ya para que ellos tengan también un futuro ya seguro para ellos. Torres González indicó que tanto el tiempo como los recursos se habrían agotado, por lo que estarían a la espera del apoyo policial para poder hacer cumplir el mandato judicial. Ya no hay, ya no hay, ya tiempos ya no hay y solamente nosotros estamos pidiendo, estamos esperando la presencia de la policía que cualquier día no diga que ya hay, la capacidad o la cantidad de policías que se puede requerir y bueno, no, y eso se tiene que cumplir, es un mandato judicial que se tiene que cumplir y no hay otra alternativa. Refirió que a los comerciantes se les habría dado las alternativas necesarias para que dejen las calles aledañas del mercado modelo. Ya hay oficios que ellos tienen conocimiento, ya ellos tienen conocimiento y bueno, tendremos que reunirnos para ver también la alternativa de una vez de qué se trata, pero bueno, más que todo es que las alternativas ya están, ya entonces preocupación hubiera cuando y ahora dónde van, pero acá hay alternativas, vamos a darle las alternativas en los diferentes lugares y yo pienso que la mejor opción tendrán que tomarla ellos mismos. Consideró además que no existen excusas para abandonar la informalidad debido a que la misma autoridad realizaría las coordinaciones para el traslado de los negociantes. Es una excusa porque ya hay alternativas, lo que queríamos eran alternativas, ya las hay. Yo pienso que no sea una sola para que no vaya, no se vaya a crear un monopolio también, tiene que haber varias alternativas para que sean ellos mismos los que elijan la mejor alternativa, pero yo pienso que opciones tienen que tomarlas ya porque no solamente, piensan que agrupándose en un solo lugar va a haber el negocio, pero si todos también pasan a otro lugar, la gente va a conocer, acá hay una alternativa que tiene expectativas para un pequeño terrapuerto. Por último, el primer vecino de Chiclayo resaltó que la visita fue una iniciativa propia, descartando algún tipo de interés político.